El folclor, identidad nacional, con orgullo presentamos al nuevo ídolo César, César Vallejos y los líricos del Perú. Dices que lloras por mi amor, dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira. Dices que lloras por mi amor, dices que sufres por mi amor, eso es mentira, mentira. Y más no fueron tus promesas, cuando decías que me amabas. Y más no fueron tus palabras, cuando decías que te adoré. Y más no fueron tus promesas, cuando decías que me amabas. Y más no fueron tus palabras, cuando decías que te adoré. ¡Echale, echale, echale, echale! Más no fueron tus promesas, las palabras, la mujer. ¡Así lo veía, César! ¡Nunca van a cambiar! Me ilusioné, me enamoré, pensando que eres mujer buena. Me ilusioné, me enamoré, pensando que eres mujer buena. Había sido perversa, con tus mentiras me haces llorar. Había sido de bravada, con tus martagos me haces llorar. ¡Ay, negrita mentirosa! ¡Ay, zambita traicionera! Con tus mentiras me haces llorar, por orgullosa vas a sufrir. ¡Ay, negrita mentirosa! ¡Ay, zambita traicionera! Con tus mentiras me haces llorar, por orgullosa vas a sufrir. ¡Para mi gente alista de producción, esposo! ¡En Lima! ¡Ahí está nuestro director general! ¡José y Armando Hueso! ¡Échale! ¡Eso! ¡Échale esa cervecita! ¡Con cariño! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Ese requinto! ¡Jalera Grifino! ¡Studio Cuarto! ¡Producción de Cuarto! ¡Ajá! ¡Se baila, se goza, se goza, se baila! ¡Así, así, 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 así! Gozando, bailando ¡Nos vamos! ¡A la tierra limpa! ¡Chumimitas! ¡Chale! ¡Santo Tomás! ¡Santo Tomás! ¡Beligue! ¡Vamos con hilazos! ¡Así! ¡Vamos con hilazos! ¡Así! ¡Vamos con hilazos! ¡Así se baila, así se goza! ¡Oye! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse!